¿Qué tal amigos? Vean las maravillas que podemos encontrar en estos campos, en la huerta de la casa hogar. Quédense en el video para que puedan conocer cada una de estas hortalizas. Esta vez estamos cosechando habas gigantes. Probablemente sean ya las últimas que vayamos a cosechar. Vean qué tamaño de habas. Son habas muy, muy grandes. Habas gigantes. Entonces, estas plantas están quedando prácticamente ya vacías porque son las últimas cosechas. Recorriendo la huerta nos encontramos con esta maravilla. Se llama Pusasha. La conocen comúnmente como uvilla. Tiene muchos beneficios para la salud de las personas. Y vamos a buscar. Vean, aquí tenemos una. Acá hay más. Aquí tenemos más frutos. Les voy a mostrar cómo son los frutos. Vean. Muy buena. Acompáñenme a buscar más productos. Vean estos colores de estas coles. La col normal de un color verde intenso y la col morada. Esta col hace un repollo bien firme y es utilizada para ensaladas. Las maravillas de la casa hogar. Acá estamos cosechando esta cebolla que se llama la cebolla papa. Seguimos con la gran cosecha y esta vez estamos cosechando fréjol o conocido también como poroto. Está en proceso de maduración pero estamos buscando los que estén ya más rellenitos que son los que están ya para consumir. Lo que no puede faltar en una mesa en el campo es el sambo. Seguimos con la gran cosecha y nos encontramos ya con una producción inmensa de caña. Vean, vean qué tamaño de caña lo tenemos ahora. La niña siempre me acompaña cuando estoy de cosecha. Y vean, moviendo estos ambos, pude evidenciar que aquí quedaron unas zanahorias. Vamos a tratar de liberarla con facilidad. Parecía que podía tener una zanahoria muy grande, pero vean, la planta inmensa. Pero vean, esta zanahoria cómo quedó. Amigos, siempre nos encontramos con una sorpresa acá. Con las maravillas que tiene la casa hogar. Productos sanos y orgánicos. Hasta pronto.